Enciéndate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Cumpliendo por mi parte Tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo Si no puedo Tenerme Que entonces Más adiós No podemos fingir Cuando el amor Se ha ido No quiero que te afanes Pensando que cabes Con flores que te quedes A mi lado Guardemos el recuerdo De la primera vez Del amor que ambos Hemos dado Para decir adiós Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Cuando el amor al fin Se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decir adiós Solo tengo que decirlo Para decir adiós Solo tengo que decirlo Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Para decir adiós Solo tengo que decir adiós Para decir adiós